Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio que nos ayuda a entender qué es el Sparring Tree Protocol, para qué sirve y como luego una vez que se han deshabilitado los enlaces que deshabilita el Sparring Tree Protocol queda una red sin bucles en las que los switches van a ir aprendiendo acerca de los equipos que tienen conectados en sus puertos. según van pasando mensajes a través de ellos. Entonces empezamos y dice, ¿en qué protocolo es el que averigua cuántos bucles hay en una red? Pues ese es el protocolo STP, o el Sparring Tree Protocol o el protocolo de árbol de expansión. ¿Cuántos bucles hay en esta red? Pues en esta red hay tres bucles, que son los espacios cerrados, uno, dos y tres. ¿Y cuántos enlaces va a desactivar el protocolo STP? Pues el protocolo STP va a desactivar el mínimo número de enlaces para que se deshagan todos los bucles, que en este caso van a ser igual a tres, que es con el número de bucles que hay. No podrían desactivar cualquier tres enlaces, porque si por ejemplo yo deshabilito los tres enlaces que hay alrededor de ese switch 0, este quedaría desconectado. O si deshabilito estos tres, pues el switch 1 quedaría desconectado de la red. Entonces STP lo hace de tal manera de que se adivinen los bucles, pero a la vez todos los switches queden conectados. No vamos a explicar exactamente cómo funciona internamente el protocolo STP, pero en este caso deshabilitaría tres enlaces. Vale, yo voy ahora a marcar qué tres enlaces voy a deshabilitar, que va a ser este. Este, este de aquí, y este de aquí, que va a estar reparado, que se vean bien, le voy a girar. Vale, deshabilito esos tres enlaces, con lo que quedaría un switch central que comunica con todos los demás switches. Vale, pero habría varias soluciones posibles de deshabilitar. Bueno, una vez que tenemos esta red ya sin bucles, lo que ocurre es que se supone que los switches están apagados y se encienden todos a la vez y se empiezan a enviar mensajes en los equipos. ¿Qué ocurre? Que al principio los switches funcionan exactamente igual que un hub. ¿Por qué? Porque no saben nada de los equipos que tienen conectados en sus puertos. Y entonces, cuando algo les llega por un puerto, miran en una tabla que tienen, que es la tabla de direcciones MAC, que como al principio la tienen vacía, no saben dónde tienen ningún equipo, pues reenvían los mensajes por todos sus puertos, menos por el que les llegó. Pero, nada más le llevar el primer mensaje, aparte de enviar, imaginaos que envían un mensaje del PC5 hacia el switch 0, Bueno, pues llegaría el mensaje de aquí y lo reenviaría por estos tres puertos, pero a su vez aprendería que por el puerto 3 tiene conectado al PC5. ¿Vale? Pues apuntaría que la dirección MAC del PC5 se apuntaría en una tabla que tiene en memoria RAM, diría, está asociada al puerto 3. ¿Vale? O tengo conectado a la MAC del PC5 por el puerto 3. Entonces vamos a empezar con el primer mensaje, el PC1 al PC3, que es, este mensaje, este equipo de aquí, manda uno aquí. ¿Vale? Entonces al principio los cuatro switches tienen sus tablas vacías. Entonces, cuando el mensaje llega al switch 1, no encuentra en la tabla MAC, que son estas tablas que hay aquí, esas cuatro que hay aquí, ¿vale? Que relacionan MAC con puerto. Están vacías, no encuentra nada. Entonces lo que hay es, ¿dónde tengo que enviar? Al PC3. ¿Sé dónde está el PC3? No, porque no tengo mi tabla vacía. Pues lo reenvío por todos los puertos, que serían el P1, el P5, el P4, el P3, menos por el P2 que porque me ha llegado el mensaje por aquí. Entonces el switch 1 reenviaría por el puerto 1, por el puerto 3, por el puerto 4 y por el puerto 5, ¿vale? Y a su vez se aprendería que por el puerto 2 tiene conectado al PC1. ¿Cómo realmente reconoce al PC1? Por su MAC. La MAC del PC1 está asociada al puerto P2. Debo estar relacionada. Ese mensaje llega aquí, ¿vale? Este tampoco sabe nada porque tiene su tabla vacía. Bueno, esto me he equivocado. Esto es en este switch. Bueno, la MAC 1, en este caso, va a llegar, el mensaje va a llegar a todos los switches porque nadie sabe nada. Entonces van a funcionar, en la primer envío van a funcionar exactamente como si fueran hubs. Entonces, cuando este le llega el mensaje dice, a ver, ¿sé dónde está el PC1? El switch 2, el switch 0 no sabe nada, ¿lo veis? No hay nada que diga que el MAC 1 la tiene en algún puerto, ¿vale? Total, que lo que va a hacer es apuntarse que por el puerto P1 tengo al MAC 1, ¿vale? Y además, el destino, ¿quién es? PC3. ¿Sé dónde está PC3? No sé dónde está PC3. Voy a enviar por todos los puertos, menos por dónde me llegó. P2 y P3. P2 y P3. Vale, ahora ese mensaje va a llegar por aquí y va a llegar por aquí. Bueno, de hecho, este también cuando lo envío para aquí, pero el PC0 al ver que está dirigido a la MAC del PC3 y no es un MAC, va a desechar ese mensaje. Vale, cuando este mensaje llegue aquí, en el switch 2, por un lado, mira el origen, dice, el origen es PC1. ¿Sé yo algo sobre el PC1? No sé dónde, nada, pues me lo voy a apuntar. Sé que por el puerto 1 tengo conectado el PC1, aunque no lo tenga conectado directamente. Vale. Y además, reenvía por todos los puertos, menos por dónde le digo, pero por los que están deshabilitadas, no reenvía tampoco. Entonces, por estos dos no va a reenviar, solo va a reenviar por este. Vale. Entonces, va a reenviar el switch 2 por el puerto P3. Y el switch 3, cuando le llega el mensaje igual, aprende que por el puerto 2 tiene al PC1. Vale. Y como no encuentra el destino, que es el PC3, no lo encuentra en su tabla, porque aquí en la MAC 3 no está todavía, pues la va a reenviar por todos los puertos que pueda, menos por dónde le llegó. Y en este caso, pues estos dos tampoco los va a reenviar porque están deshabilitados. O sea que va a reenviar por P4, P5 y P6. Perdón, que en el switch 1 se me había olvidado que estos dos estaban deshabilitados, así que el P3 y el P5 no reenvía por ahí. Solo lo reenvía por el P1 y por el P4. Vale, segundo mensaje. P4 envía un mensaje a P5. P4 envía un mensaje a P5. Vale. P5, que es el destino, todavía ningún switch lo conoce. Vale. No sabe dónde está. Entonces, van a seguir en este caso actuando como un hub. Cuando vienes su tabla y no lo encuentren en la MAC de ese PC, pues reenviarán por todos sus puertos, menos por el que le llegó. Y el PC4, que es el origen, en ningún switch todavía ha aprendido dónde está la MAC del PC4. Así que todos aprenderán algo en este caso. Vale. Vamos a seguir el orden. Vale. El PC4 llega aquí al mensaje. Este, al ver que su tabla no está en el destino, reenviará por todos. Vale. Menos por donde le llegó. Entonces, por este tampoco y por este tampoco están deshabilitados. Reenviará por el P2, P4, P5. Vale. P2, P4, P5. Vale. Por este llegará el switch 0. El switch 0 no encontrará el PC5 en su tabla de MAC. Y entonces, como no sabe por dónde está, reenviará por aquí y por aquí. Switch 0, reenviará por P1 y P3. Vale. Le llegará el switch 2. El switch 2, como tampoco sabe dónde está el PC5, pues reenviará por todos los puertos que puede. Pero como por este no puede porque están deshabilitados y por aquí le llegó, pues solo lo envía por el P3. PC5, switch 2. Y cuando le llega el mensaje al switch 1, como tampoco sabe dónde está el PC5, algo que es su tabla de MAC, pues reenviará por P1 y P2. Switch 1 por P1 y P2. He hecho primero la parte de reenvío y ahora voy a hacer la parte de aprendizaje. Vale. Cuando ha llegado el mensaje aquí, ha mirado en su tabla y dice, oye, yo sé dónde está el PC4, el switch 3. No sé dónde está el PC4, yo solo tengo que apuntar a la MAC 1, pues me lo voy a apuntar a la MAC 4. La MAC 4 la tengo conectada por donde me ha llegado el mensaje, por el puerto 6. Lo voy a copiar. Cuando el mensaje llega por aquí al switch 0, aprende que por el puerto 2 tiene la MAC 4. Cuando el mensaje llega por aquí al switch 2, aprende que por el puerto 1 tiene la MAC 4. Switch 2 por el puerto 1. Y por último, el switch 1, cuando le llega el mensaje, por aquí aprende que por el puerto 4 tiene la MAC del PC4. Por el puerto 4. Vale. Siguiente mensaje. PC0 a PC1. Vale. ¿Qué diferencias hay hasta ahora? Pues que ahora el destino PC1 sí que ha enviado ya algún mensaje. Lo ha enviado aquí, lo veis. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todos los switches saben por qué puerto tienen conectado al PC1 o la MAC del PC1. ¿Vale? Con lo que van a tomar la decisión de reenviar que solo reenviarán por el puerto que saben que está el equipo. Así que, mensaje PC0 a PC1. ¿Vale? PC0 a PC1. PC1 está aquí. Bueno, pues este switch sabe que por puerto 2... Perdón, estamos aquí en el switch 1. Se sabe que por el puerto 2 tenía la MAC 1. Lo tenía aquí apuntado. Entonces, cuando ve en su tabla que la MAC 1 ya está, pues dice, ¿por dónde lo tengo que reenviar? Por el puerto 2 nada más. Así que, solamente, el switch 1 va a reenviar por el puerto 2. Total, que como el mensaje no va a llegar por aquí, ni por aquí, ni por aquí, estos no van a aprender nada. No van a aprender nada del PC0, porque el mensaje no llega. Pero, sin embargo, este sí que va a aprender que el origen, el PC0, está por su puerto 1. Así que el switch 1 aprende que la MAC 0, la MAC del equipo PC0, está por su puerto 1. ¿Vale? Y los demás, ¿qué ocurre? Pues que no aprende nada, ¿vale? No aprende nada. Entonces, vamos a copiar esto de aquí. Porque no aprende nada por lo que he dicho antes, porque no ha llegado el mensaje a esos switches. Siguiente... ¿Y aquí qué ocurre? Pues que aquí tampoco, al no llegarle ningún mensaje, pues no reenvían por ningún lado. Entonces, con esto estoy, tengo que decir que no hacen ningún tipo de reenvío. ¿Vale? PC4 a PC0. Siguiente mensaje. PC4 a PC0. ¿Vale? ¿PC0 sabe algún equipo dónde está? Sí, este lo sabe. Los demás no lo saben. Pero este lo sabe. El switch 1 sí que lo sabe. ¿Vale? Y el PC4, los equipos ya saben dónde... La mayoría de los equipos, en este caso todos, saben dónde está el... Por esta oficina que se ve aquí, todos saben dónde está el PC4. ¿Ves? Porque se envió un mensaje anterior que era origen PC4. Entonces, ¿van a aprender algo nuevo los switches? En este caso no van a aprender nada nuevo los switches. Entonces, y a la hora de reenviar veremos lo que ocurre. ¿Vale? Entonces, ¿por dónde va a ir el mensaje? Desde el PC4 al PC0. ¿Este sabe dónde está el PC0 o el switch 3? No lo sabe. No tiene que ir a más del PC0. Entonces va a reenviar por todos los puertos. El switch 3 va a reenviar por P5, por P4 y por P2. Son estos de aquí. Cuando les llevan el switch 0, este va a reenviar por P1 y por P3 porque no sabe dónde está el PC0. No lo sabe. Entonces va a reenviar por P1 y por P3. El switch 2 va a reenviar por P5 porque tampoco sabe dónde está el destino. ¿Vale? El PC0. Así que va a reenviar por P3. Y sin embargo, el switch 0, el switch 1, cuando mire el mensaje este que hay aquí y vea que va a destinar al PC0, dice... Ah, va al PC0. El PC0 sé que está por el puerto 1. Pues solo lo voy a enviar por el puerto 1. No lo voy a enviar por todos. ¿Vale? Entonces este aquí solo lo voy a enviar por el puerto 1. Bueno, ¿y qué ha ocurrido? ¿Aprenden algo estos? A todos los switches les ha llegado el mensaje, pero todos ya sabían dónde estaba el Mac 4. Así que no van a aprender nada nuevo. Lo reflejo así. ¿Vale? Que en este envío ninguno de los switches ha aprendido nada nuevo. Pero en este caso no es porque no les haya llegado el mensaje, sino porque ya sabían dónde estaba. ¿Vale? Continúan en otro vídeo. Que no pueden ser más largos de 15 minutos.